¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieres decir, Sech? Que soy medio sacatón para el chile, entonces no sé cómo me vaya a ir, pero igual Jan ya me dijo que nada más iba a ser una mordidita, noté el chile completo, eso me dejó un poco más tranquilo, pero de todas formas no soy tan bueno, entonces vamos a ver cómo duran. Ahorita voy a empezar Sech a decirnos las preguntas, y nosotros nos vamos a poner ambientados para el chile. Me da pregunta, ¿por dónde sale el sol? ¿Por el oriente? Por el oeste, y se opone por el oeste, entonces como él fue el que levantó la mano, bueno yo no pongo las reglas, no es mi canal, pero supongo que él es el que se va a comer el chile. Vale, acá para escupir el chile, y para que no se escurra. Agarra el chile, 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 agarra el chile. No, pues también se me olvidó comentar que pues también me chilo mucho. Mucho, mucho, mucho. Agarra el chile. Güey, casi me tiré el chile. Agarra el chile, agarra el chile. Siguiente pregunta. ¿Qué idioma hablan en Perú? Español. Latino. Americano. Español latinoamericano. Mierda, ¿dónde viene la respuesta? Ale, se repite la pregunta Esa no trae respuesta Entonces la vamos a volver a repetir Un triángulo equilátero ¿Cuántos lados iguales tiene? Tres ¿Tres? Sí, Pepe Toma Chile Pero mames, hay un puto pocoso, güey ¿Al fondo? No me quiero imaginar en la noche Cómo vamos a traer la panza Al rato, güey Cuando vayamos a salir del baño nos... ¿Qué sabores percibimos las personas? Dulces Amargos Picantes Salados Desabridos No sé, son un chingo, güey A ver, está como para batir O sea, el dulce, el amargo El chidorado El ácido ¿Está gordito? No, el desabrido Ok, se lo vamos a dar aquí O por buena, pero como le faltó el ácido Una gordita menos ¿Va a ser? Pásame la carta, güey, no vaya a ser Me conozco Mierda El perro se conoce Empezó a sudar, güey Pepe, déjalo pisado No, no, sí dame Una fácil Creo que esta sí está fácil ¿Qué continente es el más poblado? Ya ¿Europa? No No, mames, no Pepe Si no Si la respuesta es el más ¿Hacien? Exacto ¿Va a Giancarlo? Verga, güey Mira, para que no creas que es Trump ¿Qué jugo de identidad? Europa no es un... Sí, es un continente ¿Sí? Sí, sí Verga, güey, estoy muy mal en historia Pero es geografía, güey Ya sé Está bien mal en historia, pero es geografía, pero sabe a matemáticas ¿De dónde está la torre de Pisa? En Italia No sé, güey, no viene la respuesta Ok, Google ¿En dónde se encuentra la torre Pisa? Pisa La dirección de torre de Pisa es Piazza del Duomo, 56,126, Pisa B, Italia ¡Italia! ¿Ganó? ¡Protesto! Nomás la puntita ¡Oh, no mames! ¿Se descubrió? Sí Pero Vamos con las últimas tres preguntas, güey ¿Por qué? No, no sé, güey ¿Qué acaba de pasar? Nada Solo se me escurrió el chido Vamos con las preguntas de primaria, güey ¿Cuál te es? ¿Para qué colabore con Yescoteca? Por cierto, el de Search vaya a su canal de Sergio y Iván, ¿se llama? Dani y Iván Dani y Iván Les dejo acá abajo en la descripción Igualmente les dejo el canal nativo de Blonde Glitch Que sube muchas canciones y también la página de SoundCloud Se las dejo igual abajo en la descripción Escuchen sus rolas Pasen a ver mi canal, espero les guste mi contenido Si es así, pues no olviden suscribirse, es gratis Eh, ya lo dice en sus... Mucho spam Ok, bueno ya Premix de Snails próximamente ¿Cómo se llama el movimiento que realiza la tierra sobre sí misma? Rotación Ah, perro Search Chilorio Para despedir este video le haces un zoom En mi mordida al chile Bueno, pues rápidamente nos vamos Y ya saben, suscríbanse, dejen su like La mierda Y No olviden visitar los canales de estos muchachos Se los dejo aquí en la descripción Esto fue un video rápido porque no tengo mucho tiempo Literalmente tengo 15 minutos para hacerlo Así que nos vemos en el próximo Bye Chau Chau